buenas tardes amigos y amigas de gente sin límites episodio 155 y hoy pues no voy a hacer yo esta conversación solo sino que la voy a hacer con una persona pues que como sabéis admiro vaya muchísimo y es ella su laica quien me descubrió a nuestro invitado de hoy a jorge carrasco me dijo tío es que este hombre es una pasada es que mira cómo habla mira lo que cuenta es que te va a ayudar a entender cosas de tu vida y tal y la verdad es que su instagram que por supuesto os recomiendo y que os dejo en la descripción su cuenta instagram os recomiendo que lo sigáis porque tiene unos reels que en píldoras de un minuto minuto y medio os va a hackear absolutamente la cabeza pero claro lo pensé digo si este hombre me hackea en un minuto que puede pasar en un podcast así que jorge carrasco buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí buenas tardes joseph su laica por vuestro espacio tan tan preciado y tan maravilloso y nada a ver si cumple expectativas de lo que estás diciendo mira nosotros vamos siempre sin expectativas pero hoy la voy a subir un poquito así que estar atentos a este episodio porque estoy convencido que os va a alucinar yo tengo una primera pregunta qué o quién es dios para mí dios que es un concepto que está prostituido o pasado de yo creo está caducado tal como lo han contado para mí está caducado malversado tergiversado mal comprendido para mí dios lo es todo porque dios en la mente y podemos ver a través de él o ver sin él cuando vemos a través de él vemos el propósito el significado reconocemos a los demás tal y como son cuando vemos sin él vivimos en un mundo de sueños de ilusiones que llamamos mundo nos vemos separados vemos el miedo vemos la frustración vemos las injusticias y las vemos de tal con tanta nitidez en full hd que creemos que son de verdad y las experimentamos en primera persona soli quieres hablar buenas tardes primero me encanta esta primera pregunta así pam fuerte hay que ir ahí a la raíz hay tanta resistencia a la palabra dios y me gustaría que jorge en algún momento de este podcast explicara un poquitito brevemente cómo descubrió todo esto porque es muy interesante no y sobre todo también la resistencia a dios que todos tenemos me incluyo que yo también tenía a la para la palabra dios iglesia etcétera etcétera toda esa concepción pero cuando sientes la verdad llámalo dios energía fuente ya se te quita el miedo hasta decir esa palabra es que ya hasta te gusta te llena la boca de decirlo entonces estoy totalmente alineada con él como explica como como yo voy a decir solo un poquito mi versión de cómo te encontré yo yo experimentado vamos a decir adiós o todo esto por mi experiencia yo nunca leído ni sé nada ni me gusta indagar o aprender con la mente voy más por el camino de la rendición y entrega y yo lo he sentido así y me ha encantado encontrarte porque tú lo explicas también con palabras con las palabras que yo nunca he podido encontrar porque a veces es tan grande que no sabes explicarlo que me encanta escucharte siempre cómo defines cada parte de esa cosa tan grande que somos porque un poquito donde creo que quiere ir su laica es que tú no siempre has sido así no tú de dónde vienes yo vengo de la cigüeña ahí vamos yo vengo de yo creo que mi historia es no me gusta hacer especial mi historia ni no yo creo que todo el mundo tenemos una historia de dolor en el pasado escondida en la mente a través de la cual nos hemos ido definiendo y hemos ido fabricando y digo fabricando no creando fabricando un rol existencial un concepto de nosotros mismos que se basa fíjate siempre en un pasado es decir lo que yo creo que soy jorge carrasco nace como consecuencia de un pasado de hechos históricos y aquí todos decimos yo soy así la vida me ha creado así no puedo cambiar hasta bueno científicamente ya nos demuestran que la parte genética el epigenoma el genoma y el epigenoma son totalmente variados a ese determinismo de que estamos condicionados por nuestra genética es falso ya está educado también por lo tanto vamos moldeándonos en base a la respuesta que damos a los acontecimientos que vivimos y esto es clave la respuesta que damos a los acontecimientos que vivimos la respuesta que damos es una respuesta que nace del interior es decir nuestra puede haber dos gemelos con el mismo genoma idéntico en la misma casa dar distintas respuestas a los acontecimientos esa respuesta que damos es una percepción muy individual y en base a esa respuesta de los acontecimientos como decía un gabor bate el trauma no es el acontecimiento que está en un calendario en un pasado gracias a dios porque si no estarías condenado eternamente el trauma es la respuesta neurocognitiva que tú has dado a un suceso esa respuesta neurocognitiva esa respuesta de percepción sigue en tu mente por lo tanto el problema está en ti y la solución también sigue estando en ti esa respuesta que es subjetiva no es objetiva es subjetiva que has dado a todos los acontecimientos en base a sucesos en base a la expectativa que tenía tu sistema familiar de ti el resistencial que tenías que cubrir o frente a lo que te revelaste a través de esas respuestas subjetivas es decir que no están basadas o datadas en la verdad has desarrollado un concepto del yo qué significa toda esta charla que he contado que el concepto que tienes acerca de ti si tú te miras al espejo y dice yo soy joseph agram y digo es mentira tú no eres eso pero tú lo has creído te has adaptado te has identificado has hecho un desplazamiento de identidad y estás viviendo su vida ese joseph agram pues a su laica o ese jorge carrasco el concepto que tenemos se ha ido forjando a través de una subjetividad es decir la causa lo subjetivo es algo falso es una carencia de información es decir el concepto que tenemos de nosotros mismos que es el principio y el final de todos nuestros males de todos nuestros conflictos es el observador desde el que vemos el mundo por eso cada uno ve su paja mental a través de eso nos podemos dar cuenta que la causa de ese personaje es una ilusión no es cierto es decir la causa del concepto que tengo de mí no nace de la verdad nace de la falsedad por lo tanto el concepto que tengo a través del cual me acerro tanto lucho por él muero sí es falso dios es todo lo contrario lo que completaría todo eso es decir todos estamos viviendo una paranoia mental desde mi punto de vista vivimos eso yo vengo de una de una cuna de vivir en madrid de toda la vida en un colegio católico hasta los nueve años que me cambié un colegio público dejado dejé de tener a los curas que me tiraban de la patilla ya de lado y yo me acuerdo que al principio mi madre me enseñó a arrazar pues como toda la cuna católica cristiana de nuestro de nuestra famosa cultura occidental pero es verdad que en un momento del camino yo empecé a sentir vergüenza por todo esto es decir a veces me santiguaba la iglesia pero me tapaba para que no me viesen y empecé a dejar de lado todas estas cosas sentí una aversión un rechazo a toda esta historia que nos han metido de cuna y por lo que sea por circunstancias porque no te encaja porque no 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 tiene sentido empiezas a alejarte de un arquetipo de un concepto que nos han contado que es totalmente seriamente limitado y carente de sentido si dios es todo amoroso ese día del juicio final no tiene sentido la culpa tampoco tiene sentido el sacrificio no tiene sentido o bien dios es un cabrón con mala baba o nos lo han contado mal como dice curso milagros me gusta mucho o bien dios está loco o eres tú el que lo está uno de los dos está equivocado y yo creo que somos nosotros más bien no y llegó un punto es verdad que por pasar por circunstancias un padre alcohólico que falleció de alcoholismo una una madre que tuvo que irse al final vivimos con sus abuelos abandono de padre y madre como el que dice pero yo yo tengo la sensación de vida he vivido una historia muy feliz en mi vida he vivido por cosas que la gente que duró y hasta nuestro amigo digo yo me siento muy feliz y muy 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 dichoso pero es verdad que he pasado conflictos como tus hermanos y el esfuerzo y el sufrimiento pues son cosas que son inevitables y después de dos depresiones a los 22 y a los 30 años a los 29 ahí fue cuando cayó esta obra que tengo aquí desde hace ya 11 años el libro el libro gordo de ptt que al final basa en decir cosas que tienen una psicología profunda muy fuerte 22 años en el mundo del desarrollo personal la espiritualidad en la psicología y me gusta mucho de estar compitiendo muchísimo en deportes desde muy deportes desde hace muchos años y son cosas que me han tocado mucho tanto la parte de deporte como la parte de el desarrollo mental de empresa y desarrollo mental y de algo y ya en esta última etapa la psicología humanista y la espiritualidad sobre todo el autoconocimiento el darnos cuenta de quiénes somos realmente el profundizar en esas cuevas y adentrarse mi historia es muy normal pero digamos que soy digamos una mente muy inquieta que quiere respuestas y cuando uno quiere respuestas cuando uno quiere descubrir se sumerge hasta las profundidades de la cueva para ver qué hay más allá de lo que nuestras limitadas mitas han han llegado a alcanzar entonces y hay muchos como yo o sea hay muchas personas muy inquietas a día de hoy mucha hambre que nos apetece mucho ir más allá de lo que nuestros antecesores papás abuelos cadrabuelos nos han contado y nos hemos creído como vamos sin poner en tela de juicio tú estás en contacto con miles de personas hace poco pues Sulaika estaba en uno de tus auditorios en Valencia donde se veía muchísima gente qué patrón crees que sería el más urgente a cambiar en la sociedad actual qué creencia limitante tenemos todos como sociedad que tú puedes pensar no es que esto nos lo hemos nos está limitando y no es la culpa la culpa la culpa podría decirte muchas cosas no la envidia que nace de la culpa la competencia que nace de la culpa todo nace la culpa el miedo es un sistema de pensamiento a mí me gusta mucho simplificar las cosas tal como las he aprendido no hay muchas cosas que cambiar en la mente hay un solo error que corregir un solo error hasta fíjate si me voy a un jesús de nazaret que es un me gusta mucho el personaje histórico de jesús no me gusta lo que ha dicho la religión acerca de él ni la tergiversación de las cosas nada por el estilo pero si hay ciertas cosas como un krishnamurti como un buda como hasta una madre teresa de calcuta que me parece fascinante esta mujer siempre decía lo mismo dice yo no vengo a derrotar al ejército romano yo vengo a liberar la culpa de la mente del hijo de dios el símbolo de la culpa la creencia en la culpa si nos damos cuenta eso es el único ya lo hacía y un también aquel que no aprende de los hechos desagradables de su vida está por forzando al destino a repetir una y otra vez las situaciones hasta que aprenda de estos hechos no aquel que no aprenda de los hechos desagradables de su pasado los va a vivir en el futuro toda la santa historia de la humanidad absolutamente toda la santa historia de la humanidad ha basado sus leyes en la culpa y en el castigo buscamos culpable y la corrección para la culpa es el castigo y si no está afuera hay que buscarlo dentro del chivo espiatorio siempre hemos usado en esta pero si tú miras atrás en el tiempo puedes quitar los cuerpos de antes metes otros cuerpos nuevos distintas poblaciones distintas épocas distintos personajes viviendo la misma historia una y otra vez las mismas guerras las mismas violaciones las mismas dejaciones las mismas conquistas todo el ser humano está enfermo literalmente tenemos una enfermedad que es la culpa y la necesidad de ser especiales de vernos diferentes y distintos sigo es suli perdona que este tema ya sabes que y como respuesta tenemos el perdón claro tiene que realmente efectivamente una mente que reafirma el conflicto y una mente que corrige el conflicto si no estaríamos eternamente condenados y el perdón es otro término que tendríamos que profundizar en él y comprender lo que es porque también el perdón de la iglesia es un perdón que es el perdón del ego para mí no tengo nada en contra de la iglesia digo lo que a través de que pueden ser practicantes y tienen una mentalidad muy abierta y muy bonita y hay otros que son totalmente rígidos arreglados y que siguen trabiendo la parte de todos pero pero el perdón del ego es un perdón que destruye lo que construye es decir reafirma la idea de culpa en la mente esa forma de decir yo te perdono a ti es reafirmar que tú eres culpable y que voy a seguir reafirmando esa idea es decir estoy compartiendo ideas en mi mente y sigo reafirmando que la idea es la idea de la culpa es real cuando digo por favor perdóname estoy reafirmando que yo soy culpable el perdón que he aprendido a través de un curso milagros o que he aprendido últimamente el perdón real es reconocer en un y esto agárrate claro esto lo digo así tira la bomba no pero el perdón real es reconocer en última instancia a nivel mental que no hay nada que perdonar este es el último de los reconocimientos y esto se pasa por un proceso porque no es fácil y obviamente es lo que trato a diario con gente que han pasado por circunstancias muy jodidas pero es que han sido abusadas o lo que sea es cómo voy a reconocer que no hay nada que perdonar esto en última instancia la comprensión del perdón más elevado te lleva a comprender que tú no eres un cuerpo que eres una consciencia que tu consciencia no puede ser atacada que al final el sueño de conflicto se está dando en todo momento y se está reafirmando para la mente de todos que aquí todo el mundo vivimos un conflicto y que lo único que extiende el conflicto y reafirma el conflicto es la creencia en la culpa en la separación en las injusticias es decir no vemos cabrones por eso nos sentimos mal o percibimos injusticia no percibimos injusticia primero y luego vemos los cabrones no hay una frase que me gusta mucho el curso de mirados que dice primero miras en tu interior y decides qué clase de mundo quieres ver luego provisas ese mundo fuera de ti y haces que sea real haces que sea real mediante las interpretaciones que haces de ese mundo en todo momento y esas interpretaciones es lo que colma el significado y haces por lo tanto que tu concepto del yo cobre sentido también hasta qué punto tenemos el poder de cambiar las cosas hasta qué punto podemos hacer que la historia pasada quede en un sueño fútil en una pasadilla que sucedió que pasó que ya no existe y que tenemos un presente totalmente libre de condicionamientos pasados y que está dispuesto a que lo descubramos pero para descubrir ese presente tenemos que estar dispuestos a dejar de mirar el presente con ojos de pasado mientras estemos mirando constantemente con heridas del pasado nuestro presidente las heridas volverán una y otra vez abrirse y a revivirse en este instante que está libre de conflicto brutal en referente a la culpa yo la he vivido durante muchos años yo me separé de la madre mi hija cuando cuando era un bebé no y eso es una culpa que yo durante muchos años he arrastrado ¿no? ¿por qué tendemos las personas que en una fase o durante toda la vida nos hemos sentido culpables de algo a auto fustigarnos? por la misma creencia fíjate podemos ver dos maneras de ver esto ¿no? puedes ver que la culpa es real es decir si yo te empiezo a gritar a ti puedes ver que yo soy culpable ¿no? estoy atacado por lo tanto soy culpable ¿sí o no? así es como piensa el mundo ¿no? de hecho claro hablamos de temas muy extremos la gente dice ¿cómo voy a perdonar al asesino de...? ya no te está pasando eso ¿no? puedes aprender a llevar a cabo el perdón el perdón real es aprender a liberar de tu mente fíjate quién es el beneficiario de todo esto aprender a liberar de tu mente los pensamientos de conflicto de miedo de venganza que existen ahí estos pensamientos que no existen pensamientos neutros todo pensador experimentará los efectos de su forma de pensar inevitablemente esto no hay forma de escaparse de ello todo pensador experimentará los efectos de su forma de pensar ¿bien? tú empiezas a cagarte mucho en mí y a generar mucho rencor ¿quién va a experimentar esa angustia? yo ¿tú verdad? sí, sí, sí empiezas a cagarte mucho y a sentir sí, 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 sí pensando muy mal de alguien la mierda que me ha hecho el que está bebiéndose el veneno soy yo total total hasta se dice muy claramente los pensamientos hasta la ciencia te lo dice hoy los pensamientos negativos enferman bueno, pues sí del mismo modo los constructivos sanan por la ley de paridad total entonces efectivamente el pensamiento tiene mucho poder el perdón que es etimológicamente procede de la raíz perdonare entregar regalar del todo ese de poner las armas es liberar a tu mente de los pensamientos de ataque y de conflicto queremos o creemos que a través del ataque cuando yo te juzgo a ti voy a liberarme de la culpa y así yo me libero cuando veo un culpable fuera y lo atraco estoy corrigiendo la culpa la corrección de la culpa si la culpa es real solamente puede ser resuelta a través del castigo si la veo en otros castigaré a otros si la veo en mí el castigo me lo voy a infligir a mí mismo a través de una enfermedad a través de un autocastigo que me voy a hacer de un suicidio del alcohol del mal uso de la alimentación el autocastigo se puede llevar de muchas maneras de la poca estima que yo me tengo a la hora de permitir que los demás abusen de mí el autocastigo o el castigo perdón la culpa o la autoculpa es la creencia en la culpa se corrige siempre con castigo pero donde está la otra forma de percibir las cosas yo veo ahora que alguien está gritando y yo puedo ver que es culpable o que si hay una persona que está gritando es porque tiene miedo si quien ataca más que aquel que necesita defenderse de algo o aquel que siente pequeño es decir un ataque el objetivo del ataque es debilitar o matar una mente libre de culpa una mente fíjate la frase una mente libre de culpa no puede atacar a nada ni a nadie porque no tiene culpa aquel que grita es porque siente culpa dentro y grita verla afuera aquel que ataca aquel que huye aquel que se queda bloqueado es porque siente no digo en términos de que aparezca un león digo en términos más sofisticados o intelectuales como son las relaciones aquel que reacciona desde el ataque a la huida o el bloqueo es porque siente culpa y no sabe cómo gestionarla un sistema emocional que tiene que ser juzgado tal y como es una ilusión en el momento en que yo percibo a alguien que está gritando puedo ver que realmente tiene miedo si tiene miedo es que está separado de la conciencia de la unidad de la conciencia del amor es decir como se explica el miedo es la ausencia es la ausencia del amor como la oscuridad es la ausencia de luz como el frío es la ausencia de calor es decir una persona que está en miedo es porque se ha olvidado de que hay amor dentro de ella es decir está en una petición de amor yo puedo ver a una persona que está gritando y puedo arremeter contra él o responder desde una perspectiva distinta coño está pidiendo amor está pidiendo un abrazo está pidiendo cariño está pidiendo a lo mejor que le dejen respirar está pidiendo atención está pidiendo que me cuesta dárselo en lugar de juzgarle que me cuesta dárselo y este paso es el que a mí me lleva a un estado de salud de poder percibir las cosas desde por encima del campo de batalla ese de poner las armas permite que tu mente descanse en un estado de paz si tu mente descansa en un estado de paz que tiene mucho sentido porque cuando cesa la batalla en tu mente tu mente recupera su biología natural cuando cesa el conflicto en la mente la mente recupera su estado natural de ser cuando tú estás en perfecta paz Josef y Zulaika dejáis que os haga una pregunta así para vosotros si tú estás en perfecta paz ¿tú crees que tu mente es más creativa o más destructiva? creativa si tú estás en perfecta paz desde esa creatividad desde esa paz ¿tú crees que tus relaciones son más tóxicas o menos tóxicas? menos menos si tú estás en perfecta paz ¿crees que necesitarías muchos recursos externos para contaminar tu cuerpo o no te haría tanta falta? no haría tanta si tú estás en perfecta paz ¿crees que rendirías más en el trabajo o que rendirías menos? más más porque el miedo debilita y el amor sana y reconstruye es decir estar en paz no es me voy a un sofá y me pongo a meditar como si fuese un chopo estar en paz de hecho bajo mi experiencia te invita a estar mucho más proactivo a relacionarte desde una necesidad a ser más estar en el más inspirado a escribir un libro a poder discurrir de otras cosas a ser asertivo con los demás a reconstruir relaciones mucho más auténticas cuando alcanzamos un estado de paz interior una salud emocional lo único que tenemos que hacer es disfrutar de los resultados que nuestra mente desde ahí nos va a proporcionar simplemente observar y permitir que esa mente sea la que te dirija cuando estás en miedo estás en juicio estás en ataque estás en conflicto necesitas estar controlando las cosas anticiparte a las cosas controlar a los demás tomarte pastillas para que no te dé algo tomarte un complejo todas estas cosas hay una descompensación de lo que es el estado natural de tu salud mental de tu vida y de la salud biológica como dice la medicina china la enfermedad es cuando pierdes el sentido del Tao el sentido de Dios el sentido de la vida cuando te separas de ese sentido biológico natural y empiezas a vivir desde un no sentido y eso es lo que hemos hecho en el siglo XXI con nuestras sociedades occidentales por eso hay tanta tasa de enfermedad de depresión de suicidio de tantas cosas nos hemos olvidado de cuál es el sentido real de vivir el miedo a la culpa el ataque las competencias las injusticias el desgaste el cáncer y empezamos a sacar la lista de cosas tenebrosas bueno ¿Suli quieres preguntar? sí quería decir algo que lo más difícil creo vamos a decir en el público en la gente de andar a pie en las relaciones personales creo que es justamente eso auto-observarse porque cuando tú te relacionas con las personas yo he observado que siempre que te relacionas con alguien vienen a mostrarte algo una herida tus patrones ahí está la dificultad ¿no? de vivir en esta vida y de relacionarte con los demás entonces claro ser humano es complicado hasta que no haces ese click y puedes llegar a un estado de conciencia que dices bueno voy a observar qué pasa ahí claro es que entras ahí entras directamente porque todo lo que se te está poniendo y ofreciendo son como las pruebas que tienes que ir lidiando en la vida entonces ¿cómo podemos hacer ese click mágico decir ah estoy entrando en un patrón ah estoy observándome que esto es para mi evolución etcétera etcétera ¿qué consejo nos darías tú? no tengo consejo para eso no existe cuando surge surge ¿no? es así el error que tenemos como seres humanos es que buscamos el click corriendo y no funciona de esa forma es decir tenemos una un hábito de pensamiento reactivo inconsciente y destructivo y queremos a través de mucha gente en el máster que estamos dando pues me viene y dice oye quieren que yo le dé que le haga la asistencia porque están asociando que si yo les miro y les toco y se van a liberar del conflicto y van a ser iluminados y yo digo estáis como una cabra y como una regadera aquí vamos a dotaros de un marco de estudio y referencia para que llevéis a cabo un entrenamiento mental tenemos aquí a una persona que es deportista y es como si oye Jorge ¿cuál sería? ¿cómo tengo que hacer un click para poder hacer un triatlón? una cabra no tienes que hacer un click para hacer un click te tienes que preparar para poder experimentarte en un triatlón te tienes que preparar para poder experimentarte en el perdón es un entrenamiento mental que lleva un proceso de una vida entera y dirá la gente hostia que esfuerzo más grande bueno prueba a seguir pensando como piensas y vive toda la vida eso sí que es un esfuerzo es decir sostener un sistema de pensamiento destructivo y no querer cambiarlo pensando que los problemas proceden de fuera y no de tu mentalidad sostener eso durante una vida entera y experimentarte como víctima en este mundo eso sí que es tedioso duro y hay que tener una altísima capacidad para sostenerlo y no tirarte por la ventana cosas que algunos de la gran capacidad como humanos que tenemos de sostener y de soportar conseguimos llegar a los 90 años con ese conflicto pero hay otros que no pasan el corte cada vez menos y se tiran por la ventana entonces tenemos que entender lo primero que tenemos hábitos de pensamiento y que hay que hacer un cambio en la medida que yo voy cambiando esa parte ¿cómo? pues lo primero voy a evaluar los resultados a la luz voy a evaluar mi mentalidad o la forma de pensar que tengo a la luz de los resultados que me ha aportado en mi vida oye primera pregunta que yo hago a la gente tu forma de pensar tu sistema de pensamiento lo primero ¿crees que si cambias tu mentalidad cambiará tu vida entera? ¿crees que si cambias tu forma de pensar cambia tu forma de vivir? sí ¿verdad? quiero que ir a la gente oye en un tipo de estas cosas quiero que me trates no para cambiar mi forma de pensar quiero que me alivies lo jodido que me siento quiero seguir aferrado a mi forma de pensar es decir quiero que me liberes de los síntomas que proceden de mi forma de pensar pero quiero seguir manteniendo mi forma de pensar mi estructura es decir esto es lo que nadie quiere cambiar quiero seguir siendo Jorge Carlos no quiero cambiar mis valores no quiero cambiar mis actitudes no quiero cambiar mis prioridades quiero que el mundo cambie y que a mí me desaparezcan las mierdas que tengo dentro pero es que las mierdas que tienes dentro proceden de tu mentalidad no de tu mujer mujer no tiene capacidad de hacerte sentir nada bien y nada mal dicen ¿cómo que no? es tu forma cuando tu consciencia entra en contacto con esa mujer con esa música es la que te hace sentir pero nada más el mundo exterior no tiene la capacidad de hacer de sentir nada esto a la gente le cuesta digerirlo tengo un ejemplo muy gráfico de esto si yo por ejemplo te pongo aquí una pieza musical ¿cuál es la música que más os gusta? ¿me podéis decir cuál es la canción que más así a priori? la verdad es que nos gusta de todo mira maldito duende maldito duende tú fíjate ¿tú crees que maldito duende te puede hacer sentir bien? yo sé cuando la escucho me hace sentir bien claro pero es la canción la que tiene la capacidad o es la interpretación que tienes de esa canción la que te hace es decir si yo tengo maldito duende un lunes por la mañana a las 7 de la mañana o te lo pongo un viernes por la tarde con unas cañas ¿te sientes lo mismo con esa canción? no no el lunes a las 6 de la mañana te estás cagando la canción y el jueves o el viernes con amigos te estás diciendo coño pónmela otra vez ¿no? total si yo te pongo esa misma canción 150 veces seguidas ¿tú crees que vas a sentir lo mismo la primera vez que la última? no acabarás hasta los cojones de la última ¿verdad? seguramente la canción sigue siendo la misma entonces ¿qué ha cambiado? la percepción te voy a más si tú estás escuchando esa canción mientras aparece justo yo que sé estás en una fiesta voy a irme a un extremo muy grande estás en una fiesta con esa canción y de repente ves que alguien mata a otro y sufres un trauma ¿tú crees que esa canción va a hacerte sentir lo mismo? no no es imposible pero la canción sigue siendo la misma ¿qué significa esto? y te hablo solamente de ti ahora esa canción imagínate extrapolado 8000 millones de personas ponle esa canción a un chino claro esto que es la canción no tiene la capacidad de hacernos sentir algo distinto en cada momento del día hoy lunes le voy a hacer sentir a Joseph una irritación de ¿sabes? de garganta el jueves voy a hacer que se sienta muy bien y eufórico no la canción es la canción pero la percepción que tenemos en cada momento de nuestro sistema sensorial de nuestro estado anímico etc. etc. cuando entra en contacto con los acontecimientos es lo que nos hace sentir totalmente 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 y te escucho yo te escucho y estos últimos días que hemos vivido una situación un poco peculiar de reacción del ser humano estoy llegando a la conclusión que esa frase que decía una persona que sobre todo Sulaika pero yo también nos gusta mucho que es Ramana Maharshi que dice que el mundo es una ilusión o sea ¿no crees que el ser humano es una bomba de relojería? precisamente por lo que dices porque es ¿cómo poder unificar ocho mil millones de realidades? ¿no te da miedo esto? no me da miedo que siga habiendo ocho mil millones de realidades porque cada uno va a querer defender su realidad esto es lo peligroso claro pero es inevitable ¿no? no ¿cuál es la realidad? esa es la historia la verdad es ¿verdad? si te vas a la filosofía como dicen los filósofos y pensadores los que realmente hacen este trabajo bien no como nosotros verdades no puede haber dos porque una anularía a la otra ajá entonces cuando nosotros pensamos que esta es mi verdad esto es algo subjetivo es decir yo no conozco la verdad esto sí es verdad ¿verdad? se puede reconocer la verdad y lo falso sí yo no sé la verdad esto es verdad los hechos que estoy describiendo por ejemplo estamos ahora mismo en un entorno online hablando a tres personas esto es un hecho objetivo esto es lo que más se aproxima a lo que entendemos como verdad es decir somos tres tíos que molamos un huevo y que estamos aquí haciendo lo mejor del planeta esto ya no es verdad esto es algo subjetivo esto es la percepción que yo quiero tener y esta es mi verdad cuando yo discuto con alguien estoy interponiendo esto todos son ilusiones vivimos todos en un sueño si nos vamos a la cuántica todos vemos el mundo desde un observador voy al principio del podcast he dicho que el concepto que tengo de mí mismo que es el observador está basado o la causa de este concepto está basado en una ilusión si la causa es una ilusión que es lo que voy a ver fuera de mí mismo la verdad o la ilusión la ilusión la ilusión la ilusión como respuesta tal todos pide y se te dará todos estamos viendo en base a la voluntad acérrima y al apego que tenemos del ego del concepto de nosotros pero efectivamente el otro que has dicho ya lo dijo este mundo es una ilusión este mundo como dice un consumidor es un sueño ¿qué quieres corregir dentro de un sueño? ¿qué quieres conquistar? ¿y para qué? si los sueños sueños son pensamos que la vida es este tránsito y parece que todo lo que la importancia del ego le da es a lo que este personaje vive, conquista adquiere ¿sí? pero eso no es la vida esto es un tránsito a lo mejor Biblia también dice sobre Adán se ha metido un sueño profundo en ese jardín del Edén que es un estado mental un jardín real con flores y con una manzana que no es manzana que es un fruto la gente habla de la manzana es un fruto prohibido no la manzana pero efectivamente esa mente que negó el conocimiento negó su identidad se adentró a vivir el sueño de la separación el sueño de los cuerpos separados de las identidades distintas y de las diferencias entre unos y otros sobre Adán se abató un sueño profundo pero en ningún pasaje de la Biblia dice que Adán haya despertado el sueño la humanidad aún no experimenta ningún despertar ¿qué tiene de peligroso a lo mejor despertar en una conciencia de unidad donde no ves diferencias de enfrente tuyo? es decir si la conciencia dual de las diferencias que esa conciencia es la que hace que cada uno tenga una verdad distinta para poder reafirmar su dualidad su personaje su diferencia esto nos lleva a la guerra y a la separación el único problema hay que corregir en la mente como he dicho es la creencia en la separación la conciencia de unidad es lo que nos lleva a la reestructuración mental si yo alcanzo una conciencia de unidad empiezo a entender que tú Sulaika y yo somos el mismo ser ¿por qué querría atacarte? ¿qué querría conseguir de ti? tal vez desde esa conciencia empezamos a entender que los intereses de los demás son mis propios intereses que todo lo que te doy a ti es un beneficio para mí que tu beneficio es mi beneficio ¿qué tiene de peligroso el amor? lo que pasa que si lo vemos desde el ego cuando el ego es una mentalidad no puede entrar que es una mentalidad que nace de lo falso no puede vivir en la mentalidad de la verdad ¿quién se defiende entonces de la verdad? del perdón del amor ponemos mucho esta palabra en nuestra boca pero hemos confedido los términos nadie quiere perdonad que voy a decir una barbaridad para muchos nadie quiere la paz en este mundo todos necesitamos la culpa y mantener el conflicto activo levantamos muros contra la paz y esto hay que reconocerlo yo soy a lo mejor el que abre puertas pero la gente dice yo quiero la paz joder digo coño pues me lo estás dejando bien claro ¿cómo no voy a querer la paz? si ya estás te estás cagando ya en mí la paz es claramente una cuestión interna no externa tiene que empezar desde tus propios pensamientos y de ahí extenderse hacia afuera si realmente quisieses la paz estarías dispuesto a soltar el concepto que tienes de ti que ya de por sí es un concepto conflictivo que necesita defensa y que necesita que estés todo el rato atacando y defendiendo todas las amenazas del mundo exterior entonces hay muchas cosas que son profundas que el ser humano tiene que aprender a ver y a discernir pero si la verdad barra amor barra dios barra estado de conciencia de la unidad barra vida son todos sinónimos ¿tú crees que la vida es peligrosa? ¿creéis que...? no 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 digo digo que lo que es la expresión de la vida la vida es una expresión constante ¿no? sí yo tú perteneces a la vida entonces piensas ¿no? luego existes eres vida es que la vida está en contra de ti y te quiere matar no 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 ¿sabes cómo empieza una cita del curso Miraros? ¿cómo empieza? empieza así ¿no? dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en eso habla de que la palabra de Dios ¿cuántas veces nos sentimos amenazados? muchísimo ¿quién es ese concepto dentro de ti que se siente amenazado? esta frase de pienso luego existo pienso luego existo la existencia lo dijo un pensador estoy se está identificando con la consciencia con la mente no con el cuerpo identificarse con el cuerpo sufrimiento es inevitable si te identificas con algo más allá del cuerpo el sufrimiento es una opción lo has mencionado ya varias veces lógicamente pues yo lo he visto físicamente pero habrá personas que ahora mismo yo creo que muchas personas ahora mismo se están preguntando esta gente ha mencionado curso de milagros que claro como pueblo como personas de calle tenemos la concepción de milagros ¿no? pues la Virgen María lo que sea ¿qué es curso de milagros? pues a mí es un curso que me ha hecho cambiar los conceptos de Jesús de Cristo del Espíritu Santo y de Dios es decir estos conceptos raros de narices que al final acabas no sé o escondiendo o estando en contra y es normal porque efectivamente digo que la idea que nos han contado no tiene ningún sentido claro que nos han contado que un milagro es que de repente hay una persona que hace así hace un milagro y una cesta vacía en veces está violando las leyes físicas ya lo tienes que creer ¿no? pues igual que la historia de los reyes magos te lo crees o no te lo crees este libro te trae a tierra es un libro que bueno pues es un tocho bien gordo y que no es un libro para para estudiar psicología no de forma arreglada pero sí durante más de quince años o casi veinte y para mí este libro contiene más profundidad psicológica que ningún libro con el que me he topado claro claro y casa mucho con la psicología humanista tú sabes que Carl Gustav Jung le conoces ¿no? Freud y Jung lo hemos escuchado sí ¿tú crees que Jung habla de el Espíritu Santo? no creo sí habla de él constantemente ¿sí? de cierta manera sí sí en sus palabras él se refiere a él como el arquetipo del self ajá luego está la dualidad que es el ánima y el ánimos que es la energía masculina y feminina pero el self es la conciencia de la unidad es decir todos todas las fuentes o corrientes contienen estos palabrejos ¿tú crees que la psicología más tradicional habla del Espíritu Santo? sí le llaman la supraconsciencia o el superior está la mente superior la mente inferior ¿sí? el Espíritu Santo como digo yo no es una paloma blanca que vino del cielo y tuvo una noche alocada con la Virgen María el Espíritu Santo Espíritu procede de la palabra sí el Espíritu que es el ser santo es libre de conflicto es decir todos tenemos a ese Espíritu Santo y a ese ego dentro de nosotros habéis visto a Homer Simpson ¿no? con el ángel y el diablo ahí en el hombro que cada uno le cuchichea son las dos voces que tenemos dentro de nosotros uno está como una cabra y cree en la división en la separación en la conquista en la guerra y el otro te está diciendo de una forma sin discutir hablando te pones las almas y recuerda lo que eres esa otra voz te dice tu único problema que tienes es que estás haciendo caso al ego que es el mayor mentiroso del mundo tu único problema es que estás creyendo que eres lo que él te está diciendo tu único problema es que tú has olvidado de que tú eres él que tú eres dios ese es tu único problema y cuando digo dios no digo el dios repito de la iglesia con barbón blanca en la quinta de la sed sino esa conciencia donde todo existe el espíritu santo es un reducto en la mente que goza de perfecta paz que goza de sano juicio el sentido común lo puedes llamar también como espíritu santo que es el milagro el milagro no es violar las leyes físicas si comprendemos que el mundo que estás viendo es o representa tus propias ideas y tus propios pensamientos si puedes entender que cuando cambias un pensamiento de conflicto por un pensamiento constructivo tienes que ver el cambio fuera de ti ¿verdad? el milagro que es la corrección de un sistema enfermizo por un sistema acuerdo ese es el milagro un cambio de percepción y yo he comprendido esto y me parece que tiene un sentido increíble y que esto por lo menos en la mentalidad de Jorge que procede de un estudio más dotado más científico más racional a mí esto me ha dado paz calma y me ha servido como recurso conciliatorio con estos palabrejos comprendiendo al fin y al cabo que es algo que está en la naturaleza y que todas las fuentes o corrientes docentes citan y hablan pero con distintos conceptos no hay diferencias pero también me gusta cuando dices que los milagros surgen cuando tienen que surgir esta fase que dices que el alumno está preparado cuando aparece el maestro cuando el alumno está preparado aparece el maestro en forma de palabra en forma de libro en forma de película lo que sea ¿no? cuando tú estás abierto y confías o tienes fe no sé qué palabra poner es aparece ese milagro ¿no? surge ese cambio todo surge como una respuesta aquel que es como lo dicen cuando hay una persona dice es que yo quiero tener una relación de pareja Jorge ¿cuántos años llevas sin pareja? dice siete años digo ¿tú no quieres tenerla? yo sé que tú lo deseas pero tu inconsciente no lo quiere porque si no lo tendrías es imposible que tú tengas una experiencia externa a tu mente cuando alguien está buscando un maestro y no aparece es porque inconscientemente no está preparado todavía para la verdad cuando una persona realmente toca a fondo o decide quiero realmente ver más allá de mis limitadas miras y reconozco totalmente de forma honesta que estoy equivocado y hay un movimiento interior honesto aparece la respuesta perfecta para que esa información se te dé desde una forma o formato comprensible y familiar para el concepto que tienes de ti mismo para un libro una persona un formador o formadora lo que sea una película pero cuando el alumno no está preparado esa parte de todo no hace lo mismo cuando tú no estás preparado la respuesta es pues hay que esperar me parecerá por mucho que lo busques en Google mira yo hago formación de bolsa desde hace 15 años la gente que hace formación tiene un objetivo que es ganar dinero y yo cuando empieza la formación les digo dos frases la primera frase es si me hacéis caso ganaréis dinero y la segunda frase es no me vais a hacer caso ¿cuál es tu experiencia en las formaciones que tú das? ¿por qué viene la gente a tus formaciones? ¿qué buscan? ¿te hacen caso? ¿qué experiencia tienes tú como formador? los comprometidos fíjate cuando yo empiezo empiezan con esto les digo a la gente que viene a cursos digo lo primero me vais a intentar mentir y no lo voy a permitir lo segundo no queréis cambiar lo tercero voy a hacer preguntas y me vais a salir por peteneras vais a querer llevar las riendas es decir todo esto que estás diciéndole a tus alumnos me resulta muy familiar se me ha reído que como decía el doctor Gregory Faust todos mentís y es cierto o sea cuando yo llevo un curso y digo ¿cuántos queréis ser felices? y levantan todos la mano digo ¡sois unos mentirosos! o sea es que no o sea que ser feliz aunque se une muy poético efectivamente ser feliz es una decisión interior es un estudio un compromiso unos valores una filosofía que nace de dentro yo no quiero decir que no no estoy diciendo que la gente no esté buscando la felicidad ni la paz pero inconscientemente inconscientemente en algún lugar de tu mente si estás buscando la paz o la felicidad donde sabes que no está es que realmente estás queriendo perder el tiempo ¿qué es lo que le llama a la gente a estos cursos? yo creo creo y esto es una teoría mía que no tiene como todas las que he citado aquí no hay que hacer ni caso me pongo profundo pero para mí es una teoría creo que del mismo modo que cuando un ser humano pasa por muchas circunstancias repetitivas suficientemente prolongadas en el tiempo que le llevan a la angustia y al conflicto hay un momento donde esa mentalidad dice creo que tiene que haber una forma distinta de hacer las cosas y ahí aparece un cambio y un anhelo por descubrir nuevos horizontes nueva información es decir hay una apertura mental una disposición una predisposición mental a reconocer que no tengo razón y que tiene que haber una forma de error si ahora nos vamos de forma individual en vez de verlo así nos vamos a un colectivo imagínate que la historia del ser humano el ser humano es un ente un ser vivo el ser humano cuando me digo el ser humano me refiero al ser humano desde que nació hace miles y miles de años hasta el día de hoy creo que ese yo colectivo ha vivido los suficientes palos guerras traumas durante mucho tiempo en la historia ha vivido algo y ese mismo ser se está dando cuenta de que tiene que haber una forma de error y todos estamos empezando de algún modo a ser testigos de que hay un cambio colectivo en la humanidad donde estamos cada vez yo lo veo de forma intensa cada vez con más hambre de una información que nos lleve a un cambio visceral dentro de nosotros estamos empezando a abrir la puerta por fin creo estamos empezando a abrir la puerta a la señora unidad para que entre en casa y nos enseñe algo más allá de lo que hemos querido aprender y enseñarnos en la historia yo creo que la gente viene buscando un nuevo aire y respuestas distintas a las que nos han enseñado en nuestra cultura y que llevamos arrastrando desde a la nieva Suli Suli que tú que eres una persona voy a hacer una pregunta extensible a los dos pero 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 Suli que es una persona que bueno yo siempre digo que es la la máxima exponencia de la rendición a la vida que realmente y que tiene un nivel de conciencia tan elevado que te llamó la atención de Jorge sobre todo que él definía toda mi experiencia la verdad la verdad y cuando la verdad es la verdad no hay dudas o sea a veces necesita ser expresada siento que que en esta sociedad también necesita ser entendida con la mente ¿no? y no apareció en Instagram yo sí que te había oído hablar del curso de milagros que lo tengo aquí simplemente yo lo leo de una manera diferente voy abriendo así a lo que me traiga cada día abro una página y y voy leyendo lo que me trae pero sobre todo fue eso que era como definía con la palabra la verdad bajo mi experiencia del sentido o del abrazar eso fue lo que más me llamó la atención muchas gracias a ti por aparecer con la palabra que es muy importante la autenticidad yo he llegado a experimentar eso de decir cuanto más la gente confunde espiritualidad con algo totalmente prostituido también yo siempre digo lo mismo yo no vengo del mundo espiritual yo vengo con más de otro mundo y me encontré con los espirituales que te vienen con pues yo lo digo con el gracias 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 con rituales con el té ya no tomo café con estas cosas claro hay que tomar carne y pudo a los que comen carne porque yo soy espiritual y soy mejor que ellos y yo no veo la tele ni las noticias ellos sí están ciegos déjale sal de ahí que son tóxicos dices tú está instalado todo el macho o sea la espiritualidad es incluyente no es incluyente lo primero la espiritualidad es un camino salvaje hay que tener huevos u ovarios de adentrarse dentro de uno mismo a las cuevas y mirar de frente a la guillotina de la muerte es decir el autoconocimiento es un proceso de destrucción y de reconstrucción la espiritualidad te lleva a experimentar una muerte simbólica y eso no es agradable tienes que adentrarte en las creencias que has aprendido en tu sistema tienes que estar dispuesto a soltar y aprender a ser libre no a priorizar la comodidad frente a la libertad sino al revés cuando tú empiezas a cambiar estás poniendo patas arriba todo tu sistema tu padre tu madre tus hermanos tu mujer tu marido van a empezar a juzgarte porque dejas de ser esa parte digamos familiar para ellos dejas de ser algo que están acostumbrados y que ellos necesitan que tú seas para reafirmar su sentido de pertenencia y de existencia entonces claro espiritualidad es un trabajo de ir hacia adentro cuanto más vas hacia adentro y más vas conociendo esa parte más vas liberando a tu mente de los prejuicios y de las mierdas que calibran en lo falso más vas conociendo la psique que hay dentro de ti te empiezas a dar cuenta que la psique que hay dentro de ti se asemeja absolutamente en todo a la psique que tienen los demás es decir cuanto más me conozco a mí más puedo conocer al ser humano y cuando más me conozco yo empiezo a hablar desde esa mirada interior y hay muchos que conectan y se quedan embelesados y dicen parece que me conoce digo claro porque me estoy conociendo estoy hablando del mismo ser que están todos esta es la parte más bonita te das cuenta de que no hay separación estamos todos dentro de ese mismo ser pero no puedo conocer ese ser si estoy pensando que yo soy este ser con barba que tengo delante que tiene su historia particular más allá si yo hablo de Jorge Carrasco solamente pues ahora gente dice ah sí yo me siento un poco identificado con eso ah pues yo para nada pero cuando empiezas a entrar en la psique humana y conectas con eso en cierto grado unos más otros menos todos conectan con que ellos también sienten eso y que habla de ellos pues todos sabemos de que estamos hablando aquí no sé si eres papá no sé si eres tío pero cómo ves la gente que sube cómo trasladar este nivel de conciencia a los más jóvenes yo tengo una hija de 14 años cómo sientes tú que se debería hacer esto desde la parte lógica es que esto es como esto es como cuando me viene alguien una mujer me dice mira mira Jorge te traigo a mi marido al curso malo malo claro es decir tus hijos puedes entender que tu hija es una extensión de ti si nos vamos más a la parte sistémica desde una parte de conciencia y unidad y tú por ejemplo imagínate Joseph que eres una persona que por lo que sea me estoy inventando totalmente imagínate que eres una persona que no has podido es decir has tenido que tragarte la frustración no has podido medir límites sino que en tu sistema familiar ha habido como una castración de decisiones y tú has hecho de el complaciente y te has amoldado y te has adaptado a tu sistema es muy probable que si tienes un hijo ese hijo salga agresivo y tú dices hostia ¿cómo puedo controlarlo? no 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 es que lo puedas controlar es que está reflejando la sombra de lo que tu psique no pudo sacar en ese momento él es tu respuesta ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? calibrándolo tú por dentro es decir si son tu extensión de alguna forma y esto es cierto es decir siempre que hay una mujer o un hombre que sale con un rol existencial te lo juro que es matemática pura aplicada yo lo veo en las intervenciones digo es que es A y B o al final sale el complaciente o se va al polo opuesto nos movemos en polaridades está la personalidad que es la luz y la sombra es lo inadmisible del sistema si va a haber un niño como haya demasiada rigidez demasiada norma aparecerá justo el rebelde que quiera quemar la casa porque es lo que se está reprimiendo en la mente y alguien tiene que representar eso eso que no se admite ¿para qué? para juzgarlo no para poder integrarlo para que la mente vuelva a reestructurarse como plena ¿cómo puedes trasladar esto a tus hijos? trasladar esto a tus hijos sin primero integrarlo tú es ser un irresponsable porque estás queriendo decirle a tus hijos tomar cambiar vosotros para yo poder ser un buen padre ¿no? ya, pero ¿por qué no cambias tú? ¿por qué no llevas esta comprensión a tu mente y a tu experiencia y desde ahí te conviertes tú en la ejemplaridad y en la guía que tus hijos necesitan que viven contigo? ellos van a ser al final siempre tu extensión y tu respuesta total es decir, yo siempre digo a la gente que el mayor gesto de amor incondicional que puedes hacer por los demás es tratar tus mierdas y solventarlas cuando tú tratas tus mierdas y las solventas y calibras en un estado de conciencia más elevado desde ahí estás ayudando a muchísima gente estás siendo un ejemplo para los demás estás liberando tensiones de la mente colectiva que compartimos estás dejando de ser manipulado y manipulable manipulador y manipulable estás siendo un faro de luz en la noche es decir, el mayor gesto de amor incondicional que podemos hacer por el mundo es amarnos pero cuando digo amarnos no es decir ponte a ti primero y que den por culo al resto que estoy puesto de moda ámate a ti mismo y ahora dices tú tomar a todos ahora yo el primero y vosotros nada estás reafirmando otra vez la separación amarte a ti mismo es aprender a perdonarte completamente no cambiar tu comportamiento no no aprender a amarte cuando estás triste aprender a amarte cuando estás enfermo aprender a amarte cuando robas aprender a amarte cuando tienes tentación podrías verte en compasión pura y en perdón puro cuando estás haciendo actos que según el ser humano han sido malos podrías verte desde ahí no solamente cuando eres feliz y estás bien no no, podrías amarte también cuando estás triste y en depresión y comprender que son procesos humanos y que cuanto más aceptes ese proceso antes sales de él porque no te estás resistiendo a él podrías empezar a mirarte con una mirada más compasiva podrías aprender a soltar los pensamientos que crees tienes que seguir aferrados a ellos como son los condicionamientos familiares o culturales vivir desde el sacrificio y desde la resignación y luego culpar a otros podrías soltar toda esa mierda estarías dispuesto estarías dispuesto a hacer un backup mental literal estaríamos dispuestos entonces no tendremos que exigirle a nuestros hijos que lo hagan ellos lo haremos nosotros qué maravilla qué trabajazo también ¿no? madre mía qué esperencia que nos ha tocado vivir yo digo lo mismo qué trabajazo parece que es un coño ¿preferís vivir en la época de nuestros bisabuelos que no tenían esta información? claro totalmente nos toca a nosotros cabal sí nos toca yo no voy a esta forma y se lo digo a mis ancestros digo pues yo voy a ser el final feliz claro de todo vuestro movimiento yo voy a convertirme en el final feliz voy a hacer que toda la mierda que habéis vivido haya tenido significado y sentido y en mi felicidad podréis experimentarla también vosotros y en ello estamos yo cada vez veo gente a mi alrededor que está transformando todo eso de todas sus generaciones de todo el peso de toda la carga del mundo general lo veo día a día con pequeños detalles o sea que realmente sí nos está tocando las expresiones de amor cada vez son más latentes esto hasta el doctor de mi homicidio cada vez las expresiones de amor en el mundo se van abriendo cada vez con más paso aparte tú te pones una serie a día de hoy estaba viendo con mi mujer a un lander que nos hemos enganchado a la serie esta del siglo XVII que va y vuelve y simplemente te metes en la época y dices hostia mira que éramos sanguinarios macho éramos duros y brutos sí y a día de hoy eso ya lo vemos como una aberración la mente humana parece que va comprendiendo un poco lo que no es correcto dentro de lo que es el equilibrio emocional y el trato entre unos y otros de alguna manera como hemos comentado alguna vez con otros invitados es la primera somos la primera generación que hemos podido elegir realmente al menos en España nuestros padres vienen de una dictadura nuestros abuelos de una guerra civil o sea que realmente este peso esta responsabilidad es el que hay que asumir y asimilar que realmente es totalmente para ir cerrando podemos estar aquí tres horas pero hombre vamos a respetar tu tiempo que vuelves por la tarde que pueden encontrar la gente en ti si dice wow Jorge esto es la hostia el curso de milagros este que lo pueden comprar van a recibir un libro un tochazo que lo ha enseñado brevemente Jorge por ahí yo lo empecé a leer y dije madre mía pero es que esto no puedo leer que que nos enseñas tú que muestras en tus masters en tus formaciones que podemos aprender de ti yo aprendo lo que yo enseño lo que necesito aprender yo te prometo que sabía que le vas a decir es que es literal es que creo perfectamente cada vez me doy más cuenta que cada uno siempre enseña aquello que quiere aprender lo que hice fue dedicarme a decir vale que quiero aprender en base a eso voy a poner en telejuiciero que quiero enseñar entonces yo lo que llevo los cursos y es verdad que todos los cursos mis cursos siempre si te das cuenta hay dos formas de educación en el mundo no hay más aterrizarlo todo para que nos demos cuenta que la vida es mucho más simple de lo que hemos sofisticado en el nivel de la forma tenemos el mundo del conocimiento y el mundo del autoconocimiento el mundo del conocimiento digo conocimiento mundano el mundo que es lo que nos enseñan en las escuelas nos empuja constantemente a conocer el mundo la selva el cuerpo humano el espacio la geografía el tiempo las matemáticas la física la química todo lo que tiene que ver con el mundo exterior invertimos toda una vida ¿para qué? para conquistar ese mundo exterior ojo y conquisto o sea queremos hasta llevar el cohete hasta en la esquina más alejada del universo a ver si llegamos estamos dispuestos a invertir lo que sea por hacer un esfuerzo por sacar todo o sea buscar todo lo que hay en el mundo exterior y fíjate que hasta lo dice ¿no? pues hay una frase que dice la enfermedad es toda forma de búsqueda externa la salud es paciente y hágatelo o sea ya con esta frase dices estamos enfermos estamos todo el rato buscando fuera pero autoconocimiento o no conocimiento el autoconocimiento contiene una dirección que va hacia adentro y esta no nos la enseñan en la escuela ¿cuál es el mayor objetivo en esta vida? y yo se lo digo son preguntas que son retóricas ¿no? llevan su miga ¿cuál es el mayor objetivo que tiene yo? a la gente le digo ¿cuál es tu mayor objetivo en la vida? conquistar una maratón subirme al Everest digo ese objetivo es más importante más que conozar ¿qué objetivo más importante puede haber en este mundo más que conocerte en profundidad a ti mismo? ¿realmente tú crees que subir un Everest es un objetivo que tiene más valor más que conocerte profundamente a ti? el autoconocimiento no nos enseñan no nos enseñan a experimentar las emociones y a ver qué hay detrás de ellas no nos enseñan a ver cuál es el significado de la enfermedad no nos enseñan a ver cuáles son las resistencias mentales no nos enseñan a comprender que no estamos siendo personas despiertas sino que somos un resultado y un constructo de una sociedad estamos dormidos no nos enseñan a despertar no nos enseñan a comprendernos nos enseñan a poner las miras siempre fuera pero no hacia adentro las formaciones o educaciones que damos es una mirada hacia el interior ¿qué llevamos? siempre a llevar un cambio de percepción entendiendo que el conflicto que vivimos como lo he dicho con la canción no data o no procede de los acontecimientos externos sino de la respuesta cognitiva o la respuesta perceptual que tú das a esas situaciones nuestra apuesta es poner en nuestra educación en tela de juicio todos los pensamientos que traemos de casa y aprender a mirar al mundo y por lo tanto a nosotros mismos de una forma totalmente renovable todo esto lo sostengo siempre desde fuentes fidedignas desde la ciencia que traemos estudios de Harvard de la Universidad Hawkins de estudios sociológicos no paramos de dotar de esto para que nos demos cuenta de hasta qué punto tenemos el poder de transformar nuestra vida en un momento segundo fuentes de psicología humanista sistémica etcétera con grandes pensadores que ya nos han adelantado un trabajo increíble y que tenemos que aprovecharlo y tercero para mí que es la corona vertebral el curso de milagros yo lo que hago es ser el traductor de algo que es muy denso que llevo 11 años leyendo reyendo aplicando e integrando y lo que hago es hacer de traductor de algo complejo para que la gente lo comprenda y lo llevo al conflicto que tiene en su casa y ahí aparece la revelación y cuando lo ves dices hostias tío tanto tiempo con esta mierda con lo fácil que era es lo que más nos puede de todo entonces todo lo que hacemos es una mirada para mí el verdadero avance en la vida no es hacia adelante sino hacia adentro cuando avanzas hacia adentro es cuando realmente avanzas y cuando te descubres a ti realmente es cuando empiezas a mirar las cosas con una perspectiva totalmente distinta limpia nítida con claridad las decisiones que tomas son muy honestas muy claras la confianza aumenta es decir hay un cambio muy constructivo dentro de lo que es la experiencia humana y también me gustaría decir que si un curso de milagros es muy denso para el mundo exterior Jorge ha escrito un libro que resume un curso de milagros o lo explica más verbalmente coloquialmente más fácil porque sí que es complicado vivir por amor o morir por miedo se llama es una relata donde se ponen los dos sistemas de pensamiento únicos que hay y lo que estás diciendo en todo momento yo estoy questionando porque lo cuento aquí de una forma muy así repito que necesito aprenderlo también no soy un Krishnamurti ni un no tengo nada de eso todavía sí es verdad que he funcionado mucho desde una perspectiva humana y de estudiante pero sigo diciendo que necesito todavía tengo mucho que aprender y que esto me hace falta repetirlo muchas veces para comprenderlo y aplicarlo e integrarlo dentro de mí a un nivel profundo pues humiblemente soy un estudiante Jorge Carrasco tío mira a mí me dicen que yo soy buen comunicador pero creo que tú me fundes pero vaya a la enésima exponencia es increíble la cantidad de contenido que nos has dado en una hora y cinco minutos o sea alucinante personalmente te estoy muy agradecido por tu generosidad por 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 hablarnos de manera tan abierta y tan clara o sea bueno esto hay que repasarlo yo no he parado de apuntar cosas o sea estaba con el móvil ahí no he parado no he parado de apuntarme cosas madre mía o sea increíble increíble y vaya suele hace unos días me decía te quiero regalar para tu cumpleaños el curso de Jorge y digo espérate 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 y digo pues ahora lo voy a aceptar voy a aceptar lo sabía lo sabía que después de la entrevista voy a aceptar voy a aceptar el regalo invitación para que estéis en el evento que hacemos en Madrid que vino Suria Valencia estamos en el mismo Madrid en Kinépolis que es un evento para mil personas el sitio es espectacular además que vengáis ahí vuestra comunidad cuando es dile a la comunidad cuando es el evento Kinépolis que día a ver si lo encontramos creo que es el tercer fin de semana te lo digo yo mismo es este aquí el 21 y 22 de septiembre perfecto pues 21 22 de septiembre comunidad gente sin límites además es genial porque el podcast lo bueno es que se escucha y se va rotando en Madrid donde se apuntan las plazas las vamos a abrir en Madrid pero es en recuerdaquineres.es vale lo que pasa es que ahora estamos con el virtual que lo tenemos en México y ahora no está abierta la taquilla en Madrid la abriremos a partir de mayo estará abierta en recuerdaquineres.es se llama así si no pueden ir a institutodip.com y ahí pueden ponerse en contacto con soporte perfecto perfecto muy bien Suli algo más nada que ahí estaremos y muchas gracias creo que no sé siento que algo más haremos juntos algo me viene yo iría a veros allí ahí dice que estamos mi mujer y yo estamos enamorados de lo que digo yo de vamos cada año a Tailandia a Copangán bueno 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 has tocado un tema que ya te explicaré ya te explicaré porque es muy largo pero has tocado un tema que a mí me llevó ahí de casualidad a los 21 años hace 25 años yo fui en la luna de miel fui a Tailandia y pasamos también por un personaje de marketing que hablé con él y tal me dijo vente aquí que vivo aquí él es un un nómada digital y pasamos por allí y nos pegó un golpe la gente dice oye esa isla tiene una una energía espiritual muy grande y digo vale ya estamos con las energías y te lo juro que cuando pisé la isla otro rato de irizado o sea lo que vivía ahí no es normal y vamos cada año o sea repetimos cada año para mí es es lo que era un poco la sensación de lo que era Ibiza antes de ser Ibiza antes de ser esa extensión qué ilusión pues a los 23 ¿no? en el año 2001 correcto ahí 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 fue a parar de casualidad con mi mejor amigo y íbamos para tres días y nos quedamos tres semanas o sea yo cuando voy me voy un mes para allá va a pasar una semana para vivir ahí es para estar allí muy bien Jorge un fuerte abrazo amigos de gente sin límites muchísimas gracias ya sabéis si podéis valorar el podcast así ayudáis a posicionarlo y a más de 560 valoraciones que esto es una maravilla en Spotify así que gracias a todos gracias a Jorge gracias Suli hasta luego gracias 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 gracias